Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós es más me dijo vendría con el alba y no volvió desapareció, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor, de pena murió Johanna Yelisberg y el doctor Jaime Andrés con todo mi cariño Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós es más me dijo vendría con el alba y no volvió desapareció, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor de amor, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor de amor, de amor, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación y pa' que